Muy buenos días queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a esta oración de la mañana laudes nos unimos a toda la iglesia universal para hacer estas oraciones con los salmos ven Espíritu Santo llénanos plenamente de tu luz envía tu Espíritu Señor y todo será renovado ven Espíritu Santo quita toda pereza espiritual ven Espíritu Santo llénanos de tu sabiduría llénanos de tu paz ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios danos tu gozo eterno Espíritu Santo en esta mañana Espíritu de Dios rebózanos de tu alegría ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses tienen su mano en las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya durante cuarenta años, aquella generación me asqueo y dije es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén himno alegría, alegría, alegría la muerte en huida, ya va malherida los sepulcros se quedan desiertos decid a los muertos, renace la vida y la muerte ya va de vencida quien le lloró muerto, lo encontró en el huerto hortelano de rosas y olivos decid a los vivos, viole jardinero quien le viera colgar del madero las puertas selladas, hoy son derribadas en el cielo se canta victoria gritadle a la gloria, que hoy son asaltadas por el hombre sus muchas moradas amén, aleluya salmo 100 propósito de un príncipe justo el que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos aleluya voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música, Señor voy a explicar el camino perfecto ¿cuándo vendrás a mí? andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no los soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos aleluya cántico tomado del libro de Daniel capítulo 3 versos del 26 al 29 y del 34 al 41 oración de azarías en el horno que toda la tierra conozca Señor tu bondad para con nosotros aleluya bendito eres Señor Dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora Señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocaustos ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que toda la tierra conozca Señor tu bondad para con nosotros aleluya salmo 143 versos del 1 al 10 oración por la victoria y la paz el Señor es el baluarte donde me pongo a salvo aleluya bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos Señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de Adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor es el baluarte donde me pongo a salvo aleluya lectura breve tomada del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versos del 30 al 33 Dios resucitó a Jesús de entre los muertos durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús así está escrito en el Salmo segundo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy palabra de Dios te alabamos Señor responsorio breve el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya todos el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero todos aleluya aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo todos el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las obras que yo hago en nombre de mi padre esas dan testimonio de mí aleluya oremos agradecidos a dios padre de nuestro señor jesucristo el cordero inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva y digámosle autor de la vida vivificanos autor de la vida vivificanos dios autor de la vida acuérdate de la muerte y resurrección del cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros autor de la vida vivificanos haz señor que quitemos la levadura vieja de la corrupción y de la maldad para que vivamos la pascua de cristo con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad autor de la vida vivificanos que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos autor de la vida vivificanos concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandamientos autor de la vida vivificanos padre te queremos presentar la iglesia universal te queremos presentar al papa sus intenciones a todos los obispos sacerdotes diáconos religiosos y religiosas seminaristas a todo tu pueblo autor de la vida vivificanos te seguimos presentando a todos los gobernantes del mundo entero en especial a los de nuestra nación para que no aprueben el aborto en esas tres causales que quieren aprobarla aquí en república dominicana autor de la vida vivificanos te seguimos presentando a nuestro padre elvin de los santos que en el día de hoy está de cumpleaños para que tu padre lo sigas bendiciendo llenando de tu santo espíritu y guiándolo siempre hacia ti para que sea un santo sacerdote para la mayor gloria de tu nombre autor de la vida vivificanos te seguimos te seguimos presentando la salud física y espiritual de eugenia carmen chacón méndez paula contreras ingri meregildo angelina troncoso laura muñoz y su hija javier muñoz y noelia también te presentamos a esta pareja de esposo fabián y soraya autor de la vida vivificanos te presentamos la salud de doña agustina de anacleto sánchez de fanny peralta de juana su madre y sus hermanas de isabel te presentamos también a la madre de judith la salud del niño queuri fernández la salud de la familia luciano erasme la salud de dominga visita cada uno de estos enfermos que hemos mencionado padre y si es tu santa voluntad concédele la sanidad autor de la vida vivificanos te presentamos a jose rodríguez cándido francisco y génesis fortuna para que cada día ellos te busquen más a ti señor y su conversión sea progresiva autor de la vida vivificanos te pedimos señor que restaures la familia de marielena payano que acompañes en su embarazo a jesmel a jesmel núñez adelaide elisabeth peña mary luján esperanza y del meli para que ellas puedan concluir su embarazo sin ningún inconveniente tú que eres padre el autor de la vida autor de la vida vivificanos te presentamos las benditas almas del purgatorio y te queremos presentar especialmente a lilian suazo jesús santana garcía carmen taveras maría ramona jinet bravo pedro maría troncoso dale señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna autor de la vida vivificanos te queremos dar gracias padre por la sanación de rafael y olga hernández autor de la vida vivificanos te seguimos presentando padre también la comunidad bajo el manto de maría santísima y la fundación fudecam autor de la vida vivificanos ya que dios nos muestra siempre su amor de padre velando amorosamente por nosotros nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también en nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal te pedimos señor todopoderoso que la celebración de las fiestas de cristo resucitado aumenten en nosotros la alegría de sabernos salvados por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén jesucristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado dios les bendiga mis queridos hermanos y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana y chau